Hola chicos y chicas, gracias por mirar mi producto. No te decepcionara. Hice un invento que revolucionó el mundo. Mi invento se llama las gafas de curación. Estas gafas son muy baratas y cualquiera son... puede? Estas gafas son muy baratas y cualquiera puede comprarlas. Cuando tienes una herida, usas estas gafas para curar tu herida. No más vendas repugnantes y muletas. Alternativamente, usas gafas de curación. Aquí tenemos demostración de nuestro producto. Ayúdame, ayúdame, mamá, ayúdame. Oh no, mi hijo es muerto. Tengo una idea, puedo usar gafas de curación para curar mi herida. Un, dos, tres, cuatro. Mi herida sanó. ¡Oro, amor! Y todo a mi hijo de rira.